La calle 98.3 Esta es la emisora, donde vive la mejor música del mundo. Solo tocamos salsa de la buena, solo salsa de verdad. Aquí es donde viven las leyendas de la salsa y los nuevos héroes de nuestra música. Somos la emisora que tiene el poder salsero en Miami. La calle 98.3, pa'l verdadero salsero. La calle 98.3